Bendito el cielo Te conocí, bendito el cielo, que te puso en mi camino Porque trajiste a mi vida la alegría de vivir Te quiero, porque nací para quererte Te quiero, porque naciste para mí Te quiero, vives en mi pensamiento Y si un día me faltaras, sin ti no podría vivir Bendito el cielo, que te puso en mi camino Bendito el cielo, que te puso en mi camino Porque trajiste a mi vida la alegría de vivir Te quiero, porque nací para quererte Te quiero, porque naciste para mí Bendito el cielo, que te puso en mi camino Porque así quiso el destino, tú naciste para mí Te quiero, vives en mi pensamiento Y si un día me faltaras, sin ti no podría vivir Te quiero, porque naciste para mí Mengas el cielo, que sea lejos y no podgie Y pero starts de llenar Te quiero, aunque naciste para mí Porque naciste para mí De facto una gran cosa Y cuando naciste para mí Lejos espero, que siga